Noticia Michoacán, pioneros en la información. Este es un tema que quería yo informarles. Hemos estado recientemente recorriendo el estado, desde hace tres semanas hemos estado visitando varios municipios. Hoy estaremos aquí en Zacapu, más tarde iremos a Purépero, Tlazazalca, Coeneo. Ayer anduvimos por Turicato, Tacámbaro. Mañana vamos a estar aquí en Erongarícuaro, Quiroga. El fin de semana nos toca ir a Tumbiscatío, Ario de Rosales. El domingo andaremos en el oriente, lo que es Cenguio, Epitacio Huerta, Marabatío y el municipio de Irimbo. Andamos haciendo un recorrido visitando a varios liderazgos que forman parte de nuestro equipo. Pero también visitando a varios actores y sectores diversos que nos interesa mucho escuchar las opiniones y las inquietudes respecto a lo que estamos viviendo. Pero también al tema de lo que se viene. Decirles que hace un par de semanas decidimos nosotros retomar estas tareas de visitar los municipios. Toda vez que ya se declaró a Michoacán en semáforo naranja o se había declarado en semáforo naranja, empezamos a hacer una serie de recorridos para escuchar algunas opiniones de liderazgos, actores importantes aquí en nuestro estado. NM Noticias, pioneros en la información.